hola cómo estás espero estés bien bastante bien como saben hace algunos días surgieron muchos rumores muchas preguntas relacionadas cómo se verían como pareja nate y nona rumor que incluso era acompañado por una imagen que se hizo muy viral donde podemos verlos juntos comenzando a surgir muchas especulaciones por parte de los seguidores de que se veían muy bonitos como pareja pero la pregunta que realmente yo me venía haciendo es cómo se vería como papá nate ya que ya conocimos a tommy como papá albosada recientemente se hizo papá pero cómo se verían nate como papá pues gracias a unas imágenes que compartió nate en su cuenta de instagram pues podemos imaginarnos esto mismo ya que en estas imágenes podemos ver a nate compartiendo momentos con dos pequeños pero esos pequeños son sus sobrinos es decir hijos de su hermana en total podemos ver que son tres pequeños surgiendo muchos comentarios en esta publicación de cómo el hecho de que incluso se parecen mucho al tío nate donde incluso nate les estuvo regalando algunas pulseras de hexatlón eeuu viendo que la visita la realizó el pasado mes de mayo pero como les digo derivado de estas imágenes nos podemos imaginar más o menos cómo serán los futuros mini nates los futuros pequeños de nate ahora que esta publicación la pueden encontrar en la cuenta oficial del campeón de hexatlón eeuu solamente por si quieren pasar a comentarle o a darle un like a esta publicación actualmente cuenta con casi 5000 likes en dicha publicación pero bueno díganme en los comentarios si realmente se parecen los pequeños al tío nate así mismo recuerda apoyarnos con un super like al videito quizá un comentario y suscribirte obviamente si aún no lo has hecho así como visitar nuestro grupo en facebook donde publicamos contenido diariamente de hexatlón estados unidos al grupo lo pueden encontrar como hexatlón estados unidos vip vip los espero por allá pero bueno me despido espero les haya encantado este vídeo y recuerda que estaré publicando contenido variado sobre la vida de los hexatlónero todo esto en lo que comienza realmente ya la quinta temporada de hexatlón estados unidos donde supuestamente ya estaremos viendo a los campeones regresar a competencia es decir estaríamos viendo a nate de nuevo en la competencia pero bueno me despido cuídate mucho tengo un día increíble y nos vemos en los comentarios ahí te paso a saludar cuídate mucho bye bye y 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